¡Suscríbete al canal! Yo me compro a tu pulante. Si te mataste en un año, yo me compro a tu pulante. Abajito, sobecito, que te mueves a tu pulante. Abajito, te relojito, que te mueves a tu pulante. Para ti, pero querido. Hoy en tu día, hoy en la tentación, Másimo. ¡Vamos, Bello! ¡Vamos, Bello! Yo lo vengo a contar, pero que a mí me sucedió. Esta vecina malvara ha matado a mi gallito. Yo lo vengo a contar, pero que a mí me sucedió. Esta vecina malvara ha matado a mi gallito. ¡Volvete! ¡Volvete! Porque le hago tropicando, porque le hago tropicando, porque le hago tropicando, la rayita suculando. Porque le hago tropicando, y la rayita suculando. El pobrecito figa, yo se me escapo de corra El pobrecito figa, yo se me escapo de corra El pobrecito figa, yo se me escapo de corra Pero yo me engañé, esa vecina malva Cuando su marido salga, yo me atago en su culantro El pobrecito figa, yo me atago en su culantro Algo que aquí nadie me gusta a los culantros El pobrecito figa, yo se sualo de corra El pobrecito figa, yo se meлов ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Hola, joven! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!